Urgente y necesaria, reforma agraria, urgente y necesaria, reforma agraria, urgente y necesaria. La Federación Nacional Campesina ha convocado esta conferencia de prensa preocupada por la situación de abandono o sufrir el campesinado en nuestro país. Actualmente, pequeños productores, over de comida, producción, hoy sin mercado, bajo precio de sus productos, la over de comida, la que actúa o vender, hoy la mayoría de los pequeños productores sin posibilidad de acceso a crédito, de ahí por inseguro agrícola, hoy por una campaña agrícola este año, semilla de algodón nacional, y por ahí disponible para los pequeños productores, los asentamientos, la comunidad campesina sin camino, aislado prácticamente, sin posibilidad de sacar su producción. A la de Estado de Olavio recibía, o recibía asistencialismo, y por sobre todas las cosas, terrorismo de Estado, con la militarización, persecución, orden de captura, por todo lado, persecución, o ni organizada, o luchada, o reclamada, su derecho. Y, por sobre todas las cosas, la debate, pero en este momento, te conteme haya colocado el problema de fondo, que es el latifundio, el modelo de producción agroexportadora, y la necesidad de la reforma agraria, veando partir de la situación actual de debate, oñeme, a operar la Federación Nacional Campesina a partir de mañana, o convocar debate sobre esta situación, Javi y movilización en los diferentes distritos y los diferentes departamentos del país. Oñeme, pregunta, en Santa Rosa de Aguaraú, con Eno, a partir de las 8 de la mañana, concentración, debate y movilización, hoy seguida, sábado, en San Etanilado, a operar en los diferentes distritos y los diferentes departamentos del país. Por otro lado, desde la Federación Nacional Campesina, obrero creer que hay salida la definición o determinación de emergencia económica, oñeme, plantear la actualmente en el departamento de San Pedro, porque esta experiencia ya recó, oñeme, 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 emergencia nacional, emergencia en los departamentos, y solamente, oñeme, oye, para asistencialismo, y sobre toda la cosa para prevena a Javoñeco Rompejano, a algunos dirigentes de algunos comités, a algunos grupos en complicidad con las autoridades locales y nacionales. Y lastimosamente la mayoría de los partidos políticos involucrados respaldando esta política asistencialista del Estado. Por otro lado, la situación del campesinado, la realidad del campesinado en nuestro país, cuando en la época floreciente del algodón, donde los pequeños productores, la posibilidad de un acceso, de un ingreso importante, el resultado de la venta de su producción, como es el caso del algodón, en la época de la historia, los locales de venta, tapeuqueres, ruta orilla, coana o ilaya, miles de pequeños productores, o abandonar Icocuebe en este momento, en busca de changa, porque en la época de Naiporia, o sea, Icocuebe, o recorreco suficiente posibilidad, o ya traigado Icocuebe, o sobrevivir con dignidad, como resultado de su trabajo, latimosamente, o ya empeorado, o incluso, en los últimos tiempos, la introducción de rubros ilícitos, como la producción de marihuana, porque, evidentemente, o ya eliminar, y o ya abandonar, toda la posibilidad del desarrollo de la producción nacional. O ya puedo decir, llamado al campesinado, a sumarse en los debates, a sumarse en las movilizaciones, en los diferentes distritos, por la construcción de un poder popular, que es la única vía, Icocuebe, o ya no hay desarrollo nacional, partiendo de la eliminación del latifundio, de un modelo de desarrollo productivo, y el desarrollo industrial, Icocuebe, o ya no hay desarrollo nacional, ABI, prepararse para grandes luchas nacionales, Oicota, por ejemplo, el 29 de octubre, convocado por el partido Paraguay, Icocuebe, con los compañeros pequeños productores, en los diferentes departamentos del país, masivamente, el 15 de noviembre, en la votación, para las municipales, Icocuebe, se van a reventar las urnas, con votos protestas, repudiando, esta política, de abandono a los pequeños productores, esta política represiva, del Estado, o ya colocan en la papeleta, votos contra el latifundio, votos por el desarrollo nacional, votos por la reforma agraria, a fortalecer, a mayajabete, fuerza organizada, capaz de revertir, esta política antinacional, antipopular, y represiva, cada vez más, y profundizadas, en el Estado, con el gobierno de Cártes. ¡Luchando, forjando, poder popular! ¡Luchando, forjando, poder popular! ¡Luchando, forjando, poder popular! ¡Luchando! 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 ¡Luchando!